El Señor quiere que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él Cuando Él está diciendo, yo comparo el que escucha mi palabra como aquel que edifica su casa sobre la roca Jesucristo está diciendo, me agrada la idea de que el hombre confíe en mí Porque el que confía en Jehová es como el monte de Sion Que no se mueve sino que permanece para siempre Este pasaje de Mateo capítulo 7.24 donde habla de los dos cimientos Dos personas, uno construyó su casa sobre la roca y otro construyó su casa sobre la arena Representa dos tipos de personas El prudente y el insensato Ambos enfrentan la misma circunstancia Pero no lo enfrentan, o sea no la reciben de la misma manera Porque cuando, aleluya, dice que el que ha edificado su casa recibe la lluvia, recibe la tempestad Recibe la tormenta, su casa no se mueve Y Él está tranquilo ahí adentro bebiendo su té Porque así es que andamos los que hemos creído en Cristo Jesús Las enfermedades llegarán pero nosotros confiamos que Dios está con nosotros La escasez llegará pero nosotros creemos que nuestro sustentador y nuestro proveedor es Cristo Jesús Porque lo que creemos en el Señor miramos más allá de la realidad que está pasando ahora mismo en nuestra vida Por eso tenemos la fe, el regalo, el don de Dios Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tus ojos no están viendo Hay mucha gente que te ven aquí a ti como al normal, como loco Porque dicen y tú crees que yo con esa situación y con esa acusación que le están haciendo a esa sierva O a esa sierva yo voy a estar cantando coro, yo voy a estar yendo a la iglesia Porque nosotros sabemos en quien hemos confiado Diga conmigo yo sé en quien yo he confiado Dele a compartir esta palabra y comente Yo sé en quien yo he confiado Yo sé en quien he puesto mi confianza Cristo Jesús es mi proveedor Jesucristo es mi ayudador Yo he confiado en Él Y nada ni nadie me moverá El prudente recibió los vientos Recibió la tempestad Pasó por circunstancias Pero estuvo firme Se mantuvo firme Diga conmigo estoy firme Escríbalo estoy firme Pero El insensato el que construyó su casa sobre la arena También recibió la misma tempestad Recibió la misma lluvia Pero tú sabes que pasó Dice la Biblia que su ruina fue grande Te voy a dar una palabra Ellos hay gente que están esperando tu ruina Pero a ellos se les olvida que tu casa está sobre la roca Dígale Diga esta palabra conmigo y ayúdeme a compartir Diga conmigo No verán mi ruina No verán mi fracaso Verán mi éxito Y me verán glorificando al Señor A causa De lo que Él va a hacer en mi vida y en mi casa Yo no sé si tú crees esta palabra que yo te estoy diciendo a ti No te verán en fracaso Te verán en victoria Dime si tú puedes creer lo que yo te digo ahora No te verán en fracaso Te verán en victoria Porque tu casa Tú la edificaste sobre la roca Tu fe No está puesta en ti Ni está puesta en papá Ni en mamá Ni en tu jefe Tu fe Está puesta en Cristo Jesús Que hizo los cielos y la tierra Él tiene el dominio sobre los vientos Sobre los aires Él tiene el dominio sobre el mal Él tiene el dominio Aleluya Sobre la escasez Sobre la abundancia Él tiene el dominio sobre la riqueza Y sobre la pobreza Él es Jehová En Él nosotros hemos confiado Y no seremos movidos jamás Porque estamos firmes en Cristo Jesús Yo vine a hablarte de parte de Dios Yo vine a decirte que tú no eres cualquier cosa Yo vine a decirte que tú eres un hijo de Dios Que has creído en el Señor Lo que hemos confiado en Dios Somos llamados prudentes Pero lo que no he modificado nuestra casa sobre la roca La ruina de ellos será grande Los que esperan tu ruina Los que esperan tu caída Los que quieren vengarse contra ti Aleluya Gloria al Señor Los que quieren hacerte mal Ellos caerán primero Porque ellos no están fundamentados sobre la roca Su fe está puesta en los hombres Aleluya Su defensa son los hombres Su defensa son la gente de a caballo Y los jinetes Pero tú y yo hemos confiado en el Rey de Reyes Y Señor de señores Jamás seremos conmovidos Si seguimos confiando en Él Si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús Jamás no verán en el suelo Creemos que el Señor es nuestro proveedor Nuestro sustentador y nuestro ayudador Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra Alabado sea Dios Diga conmigo yo no seré movido jamás Dígalo, diga esta palabra No seré movido Yo estoy firme Yo sigo firme Dígalo, dígalo, dígalo Yo sigo firme en Cristo Jesús Lo que quieren es ver tu caída Lo que quieren es verte en el suelo Lo que quieren es que tú retrocedas Quieren que tú no lo logres Lo que quieren es verte todo el tiempo ahí en el suelo Para burlarse de ti Pero tendrán que verte en bendición Porque tu fe está puesta sobre la roca Entendemos que vendrán procesos Pero también creemos que el Señor es nuestro proveedor Y que Dios es nuestro sustentador Y que la última palabra en nuestra vida la tiene Dios No es el hombre Hoy yo vine a hablarle a alguien De parte de Dios Hoy yo vine a decirle a alguien Que Dios está con él Hoy yo vine a decirle a alguien Que si tu fe está puesta en Cristo Jesús El enemigo no te verá destruido Tendrás que verte en bendición Hoy yo vine a decirle a alguien Que la última palabra en su familia Que la última palabra en su hogar La tiene el Señor No es el hombre El que construyó su casa sobre la roca Está firme Cuando llegan los malos tiempos Cuando llegan los momentos duros Que golpean nuestra vida Que golpean nuestra familia Estamos firmes Pero los que han confiado en los hombres Los que han puesto su confianza en el hombre Y no en Dios Que han edificado su casa sobre la arena Cuando lleguen los momentos difíciles ¿Sabe qué va a pasar? Van a caer Se van a frustrar Se van a turbar Es por eso que por más que el enemigo Espera tu caída Él tendrá que verte brillando más Y en victoria Por más que te ataca Por más que golpea tu vida Por más que te hace la guerra Tú sigues firme Una gente que está firme Sobre la roca Es una persona como el apóstol Pablo Que aunque tenía una enfermedad O un aguijón en su carne Que venía del mismo pozo del infierno Porque lo dijo un mensajero de Satanás Abofetea mi carne Pero cuando yo le rogué al Señor Para que lo quitaran de mí Me dijo el Señor Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tus debilidades Una persona que está firme Sobre la roca Aún en el momento más difícil De su vida Sigue reconociendo Que el Señor es su libertador Su salvador Su proveedor de fuerza No será conmovido No será destruido No será arruinado jamás Alguien tiene que comentar Esta palabra Yo sigo creyendo Que mi casa está sobre la roca Tú sabes por qué todavía No han podido verte en vergüenza Porque tú miraste a Él Y eso también significa Construir su casa sobre la roca Confiar en Jehová Para creer en Dios Depositar su confianza Y su fe en el Señor Eso es edificar su casa Sobre la roca Porque están esperando Tu caída Están esperando tu muerte Pero tendrán que verte En victoria Porque los que confían En Jehová Dice la Biblia Son como el monte de Sion Que no se mueven Ni nadie lo mueve Sino que permanecen Para siempre en Cristo Jesús Tú crees que el enemigo Se alegra cuando te ve riendo Y adorando Tú crees que el enemigo Está alegre porque te ve en pie Todavía hoy en día En el 2024 Tú estás en pie Tú crees que el enemigo Está contento Cuando te ve glorificando Al Señor Aunque sea llorando En la presencia de Dios Al diablo no le gusta eso El diablo lo que quiere Verte llorando Pero en el mundo Y sin esperanza Pero en esta vuelta El enemigo Óyeme bien Seguirá en vergüenza Y seguirá en ruina Porque mi fe Mi fe Está puesta en Cristo Jesús El que tenga oído Que escuche lo que Dios le dice Necesito que cada persona Que está ahí Me ayude a compartir Y comente Mi fe Sigue estando en Cristo Jesús Ayúdeme a compartir El mensaje De la palabra de Dios De la palabra de Dios